... Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Hoy celebramos una fiesta tal vez no muy conocida... ...entre los feligres, entre los fieles... ...pero para los sacerdotes especialmente importante... ...que es la fiesta de San Juan de Ávila... ...el patrono del clero diocesano, bueno, de todo el clero español... ...pero especialmente del clero secular, del clero diocesano... ...es decir, el patrono de los párrocos, de los que estamos trabajando... ...digamos como los lugares de culto habituales... ...qué punto es saber que un sacerdote diocesano, un sacerdote secular... ...que fue además muy amigo en su momento, pues eso, de Ignacio de Loyola... ...de grandes santos de aquel momento, bueno, pues es aquel que nos inspira... ...que nos guía y qué importantes hoy los sacerdotes, pues nos encontramos... ...en los seminarios, nos reunimos para comer juntos... ...escuchamos enseñanzas que nos puedan iluminar... ...hoy es un día muy bonito también para pedir por los sacerdotes... ...pero de un modo especial por los sacerdotes que estamos en las parroquias... ...la parroquia es, como es la casa de Dios, es la casa de todos... ...la parroquia es el lugar donde todos los carismas, donde todos los movimientos... ...donde todas las realidades eclesiales se pueden encontrar y hacer comunión... ...en la parroquia atendemos las primeras comuniones, atendemos a las personas mayores... ...atendemos a los matrimonios, a los jóvenes que quieren crecer en la fe... ...es decir, qué bonito saber que todos estamos llamados a construir... ...en la vida diocesana la parroquia... ...y de hecho, pues la parroquia es un lugar de evangelización... ...y nosotros, todos, sacerdotes, seglares, la vida consagrada... ...tenemos ese espacio de encuentro, ese espacio de comunión... ...por eso la parroquia que es comunidad de comunidades... ...pues es el espacio y el lugar donde todos nos podemos encontrar... ...primero con Dios, por supuesto, después con los hermanos... ...y desde la parroquia, evidentemente, salir para evangelizar... ...es común decir, vamos allí a cargar las pilas... ...que resulta que mi parroquia no es como a mí me gustaría... ...que resulta que nos ha mandado un párroco que es más antipático... ...más simpático, bueno, pues eso siempre ha pasado... ...eso no es lo normal, no importa... ...la verdad es que ahí, bueno, pues con que recemos... ...por nuestras comunidades parroquiales... ...apoyemos a nuestras comunidades parroquiales... ...en lo que necesiten... ...sobre todo ponernos muchas veces a su disposición... ...es una cosa bien bonita... ...es una pena a veces cuando tengo que hacer algún expediente matrimonial... ...y pregunto a los chicos, oye, ¿y cuál es tu parroquia? ...pues no lo sé cuál es... ...yo he siempre ido a misa, a la iglesia más cercana... ...o he ido a otro sitio y no sé cuál es mi parroquia... ...pues qué pena sería eso... ...y en esos momentos además en los que realmente... ...pues hay que pedir tanto por los sacerdotes... ...por la santidad de los sacerdotes... ...para que los sacerdotes realmente... ...os ayudemos a encontraros con Dios... ...que seamos verdaderos servidores... ...pues qué mejor día que el día de San Juan de Ávila... ...el patrono del clero secular... ...del clero diocesano español... ...pedir por los sacerdotes en España... ...para que seamos fieles... ...y especialmente los que estamos en parroquias... ...que os sirvamos como necesitáis ser servidos. ¡Gracias! ¡Gracias!